Agradecida estoy por tu amor y tu bondad. Agradecida estoy por darme la paz y la tempestad. Agradecida estoy porque eres tú, mi rey y mi eterno Dios. Agradecida estoy porque tu gracia me salvó. Agradecida estoy porque tu santa sangre todo mi ser limpio. Por eso, amado mío, mi ser aquí vendido. Te da las gracias, gracias mil, gracias mil, oh buen Señor. Por eso, amado mío, mi ser aquí vendido. Te da las gracias, gracias mil, gracias mil, oh buen Señor. Gracias mil, gracias mil, oh buen Señor. Agradecida estoy porque tu mano del pozo profundo me sacó. Gracias mil, gracias mil, oh buen Señor. Pues mis pecados tu amor quito. Agradecida estoy porque puedo adorarte en espíritu y verdad. y en victoria poder vivir por la eternidad. Agradecida, agradecida estoy porque tu santa sangre todo mi ser limpio, por eso y amado mío mi ser aquí vendido te da las gracias, gracias mil, gracias mil oh buen señor, por eso y amado mío mi ser aquí vendido te da las gracias, gracias mil, gracias mil oh buen señor, gracias mil, gracias mil oh buen señor